... ... ... Aterradora la última imagen, donde él le mete unos fotogramas de una calavera en la sonrisa del actor. Es curioso porque solo me parece que son cuatro fotogramas y da una impresión terrible. Eso dice que lo empleaba mucho en publicidad, meter un fotograma en medio de 24 y poner tal refresco. El subliminal, aquí está el límite de la calavera. Se ve un poquito, sobre todo la dentadura, pero te quedas con esa cosa inquietante del final. Vamos a centrar el año 59, cuando hace esta película Hitchcock, que es uno de los grandes éxitos de taquilla suya. Además, imagínate, curiosamente, si tú dices un director famoso para la gente, Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, se diría. Pues yo creo que solo ha habido otro que ha tenido la fama de él y que muere ese año, que es Cecil B. De Mille. Que todo el mundo decía, no, 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 no. director. Luego vendría en Europa Berman, probablemente de ser muy famoso y luego ya con la nueva... Las demás películas eran siempre de los actores. Yo creo que además la teoría de... la famosa teoría de autor, ¿no? El cine de autor es que una película de John Wayne pasó a ser una película de John Ford. Esa es la teoría de autor. Es una de John Wayne, luego se dice que es una de John Ford. Es una de John Ford. Bueno, pues además del fallecimiento, de Cecil Bedemil, digamos que hubo un estreno muy sonado en teatro en España, que hizo Aurora Bautista. Un beso para ti, Aurora, desde aquí. La gata sobre el tejado, es decir. Que fue una obra que era muy fuerte y para la época en España, imaginaos lo que supuso. Muere en Baleares el pintor extraordinario Hermenegildo Anglada Camarasa. Un pintor que cada vez yo creo que va a más porque son unos cuadros extraordinarios. Es el año que va a Montes, gana el tour, que es el que abre la puerta para Indurain y para todos los que vienen. El tour y la montaña, ¿no? Muere a los 45 años. Qué pena, hay casi una niña. Billie Holiday, una de las grandes cantantes de días. Fue solista con Kaunbasi, pero creo que es una de las más brillantes mujeres. Los Oscars ese año los acapara todos Ben Hur y digamos que para acabar, un asturiano, Severo Ochoa, recibe en Estocolmo nada más y nada menos que el premio Nobel de Medicina. El de Literatura, por cierto, es para Quasimodo. Sí, José Modoro. Además, es curioso, es el único escritor que ha obtenido el premio Nobel no por su obra, diríamos, original, sino por su obra como traductor. Porque en el informe de la Academia Sueca dice que sobre todo han tenido en cuenta sus maravillosas traducciones de los líricos viegos de época clásica y helenística para darle el premio Nobel. Pero tú que eres experto, él era un poeta... Era un poeta estupendo, hermético, era un poeta hermético, pero tiene más fama sus traducciones todavía que sus composiciones originales. Hermético era Hitchcock, ese sí que... Cuidado que se están escribiendo y reescribiendo y nadie entra en el misterio. Como dijo Churchill, es un misterio dentro de un misterio, ¿no? Pues eso es Hitchcock. Bueno, ahora ha publicado uno su hija, Patricia Hitchcock. La que sale en la peli. La que sale al principio de la... La compañera de Janet Leigh. La compañera de despacho de Janet Leigh. Que se parece. Sí, sí, sí. Estaba la muchacha empeñada, siempre estuvo empeñada en ser actriz y no estaba nada favorecida por la naturaleza en cuanto a lo físico. Luego era divertida, yo la recuerdo en Extraños en un tren, por ejemplo, que estaba bien y de alguna forma comentar en el libro este que ya digo que se acaba de publicar que su padre siempre la tenía un poco de alivio cómico. Como la veía que Estrella no podía, no iba a ser porque no daba ese físico que en aquel momento se necesitaba, pues siempre la parte del alivio cómico del principio cuando le cuenta a Janet Leigh. Yo el día de mi boda, bueno, pues me tomé unos calmantes, tal, porque la otra dice que le duele la cabeza. ¿Y quién te ha llamado? Pues me ha llamado mi madre. ¿Y para qué te ha llamado tu madre? Pues para preguntarme si me ha llamado mi marido. O sea, quiere jugar un poco con su hija y hacer esa broma. Su hija se estaba casando en esos días. Pero de alguna forma siempre encontramos, yo creo que Hitchcock es que no da puntada sin hilo. Siempre las cosas que están en sus planos, en sus diálogos, en sus secuencias, siempre están por algo. Y si necesitamos que se ría un poco es porque luego va a venir ese tipo impresentable detrás enseñándole el dinero de una manera tan ruda y tan vulgar. El de los pozos de petróleo. El de los pozos de petróleo que prácticamente le pasea su riqueza a Janet Leigh por la cara. Y que va a comprarle una casa a Isa y la habrá comprado el marido y la habrá comprado todo. Que hay un momento de coquetería también de Janet Leigh del tipo del petróleo, ¿verdad? Sí. Que luego lo dice él y dice y encima coqueteaba conmigo. Sí, hay una especie de juego, pero bueno, el tipo lo que no sabe es que sus 40.000 dólares van a acabar ahí en un pantano. Yo creo que hay eso. No, pero luego se recuperan. Yo creo que hay eso donde ya... No se dice en la peli, pero en la novela se recupera. Bueno, pero que quiere decir allí después del pantano ya dices que son 40.000 dólares. Llevamos un momento a España cuando se estrenó. Prácticamente no existía la palabra motel. Claro. Pero desde esta película un motel de carretera puede ser terrorífico. Como una ducha puede ser terrorífica. Ahí está. Como cuando pone Bates, motel, vacancio, que está vacías todas las habitaciones. Todo ese mundo fue nuevo. Y claro, se producía terror. Decían, bueno, bueno. Yo creo que fue una marcha atrás en la higiene de los españoles lo de la ducha. Porque claro, la gente se remitía para ir a la ducha y entonces volvió otra vez al siglo XIX en higiene durante un par de años. Os decía lo de la secuela que me dejó a mí la primera vez que he visto esta película es que no he vuelto a darme una ducha aunque esté solo en casa sin cerrar el pestillo. Eso es así. ¿Qué me dices? No lo he vuelto a hacer. Pero de eso ya se me ha quedado a mí como la cosa como le ocurrió a una niña que le mandó una carta a Hitchcock que el padre muy enfadado dice, vamos a ver, la niña no se baña desde que vio las diabólicas y ahora ya tampoco se dupe. Y entonces le devuelve la carta a Hitchcock y le dice pues pruebe usted con toallitas de estas de las que nos ponemos para desmaquillarnos. Con toallitas húmedas a ver si la higiene de la niña puede llegar a buen término. Ahora fíjate, tú has mencionado las diabólicas fundamental en la prehistoria también de esta película las diabólicas. Yo que cuando va a hacer Vértigo habla con los autores Waloy Narciak o sea para hacer otra película le gustó mucho. Porque eso fue un exitazo de Clujot que le gustó mucho. Es una película que le hubiera gustado hacer a Hitchcock. Yo creo que sí. Hombre, por eso él pidió que le escribieran especialmente algo y le escribieran Vértigo que tampoco está nada más. No, no está nada más. Pero esta película insisto, tiene algo mórbido. Como algo. No, no. Desde que empieza la historia. Es una pareja que está... Un erotismo desaforado porque real era la época. No, yo insisto es que no se había visto nunca. Ese fetichismo del supergador del momento. Yo creo que ninguna estrella del cine americano se le había visto que la había más sordido. Yo creo que hasta esta película. Nunca la habíamos visto a una estrella del cine americano en sujetador. Nunca. Nunca. Jamás. Y además, primero blanco y luego negro. Y además, esos sujetadores de copa puntiaguda que se llevaban a los fetichistas en los pastillas. ¿Cómo él se preocupa de subrayar esa sordidez ya de arrancada poniéndola ahora? Es al mediodía. Es una cita a contratiempo. Haya tanto calor el 22 de diciembre. Sí, pero tenía razón. ¿Verdad? Claro, sí. Lo hará. Claro, tenía razón. Yo he trabajado en un banco. Como sabéis, los adulterios se producían a esa sordida. Claro, pero por eso ese punto solide. En los 20 minutos se salían y se alquilaban alrededor de la gran vía. Estaba lleno y la calle Infantas y todo eso. Y eran... Yo siempre decía para hacer una película no tiene tiempo de hablarse como prácticamente no se ha hablado. Tremendo, ¿cómo está contado eso? Lápido, gente de un banco con una chica de al lado. Eso lo sé yo, pero a esas horas, a esas horas que no son sospechosas. Ahora supongo que será en los malls y a las cuatro de la tarde. Pero bueno, pero lo deje, chico, como dices tú, marca la hora. Y el lugar Fénix, las tres menos cuarto de la tarde. Todo el recorrido de Fénix a California está muy marcado donde está el motel. Tú fíjate los signos que da del nuevo mundo que hablabas tú de una nueva película. Los neones en la carretera, las patrullas de los coches de la policía, las gafas de sol de los policías, los moteles de la carretera, los luminosos de los moteles. Eso es una cosa que no existía. Estás hablando ya de la ruta 66. Estás hablando de algo distinto. Y en eso él era muy preciso y tenía una intuición de que iba por delante y sabían mostrar muy bien su tiempo. Sabéis muchísimo más que yo diríamos de erudición hitchcockiana. ¿No es verdad que en un determinado momento él pensó que Psicosis podía ir a su programa de televisión, Hitchcock Presents? Pues probablemente porque podía ser uno de estos. De hecho, él lo hizo con su equipo de habituales televisión. Pero hubo en un determinado momento en que él no era consciente de que estaba haciendo una película que era un antes y un después. Y entonces hubo un momento en que estuvo, digamos, dudando si ponerlo en televisión o ponerlo en la pantalla. Sí, porque era una historia más de las muchas que hacían ellos. Es que eran gente de mucho talento todos los que estaban aquí. Yo he conocido, como sabes, a Robert Bloch y aparte de eso tiene un relato muy bonito que se llamaba suyo atentamente Jack el Destripador. Esa era muy buena historia. Pero tampoco sopor Robert Bloch que esto iba a ser el éxito de su vida y de lo que iba a vivir de derechos. Ni el Joseph Stefano que es un guionista de apoyo, de base, de eso. Lo podía haber hecho Rod Serling que hacía las historias de la Twilight Zone. Pero es probable lo que tú dices de que esto fuera uno y que vieron y dijo él esto da marido. Sí, probablemente vio sobre la marcha que, claro, le había dado una el clavo. Es que, claro, es una película en la que cuando tú crees que es una huida que has de padecer por la huida de la protagonista, no. Es que todo el mundo miente. Es impresionante. Es que luego de repente la protagonista desaparece. No pone otro nombre. Todo el mundo miente. Norman Bates está rodeado de gente que... Además, Norman Bates se entera de todo. Siempre sabe que mienten. Son dos, Norman Bates y su madre. Claro que son dos. Sí, sí, son cuatro oídos. En esto que comentabas de si podría haber sido un capítulo para la obra de Alfred Hitchcock, parece que es que la Paramount, que era la última película que tenía que hacer con esta productora que le tenía bajo contrato, y...